hola de nuevo amigas amigos de arte vivo y divertido bueno pues aquí vamos a empezar un nuevo tutorial y esta vez voy a utilizar esto que tengo aquí que es una caja de lápices de colores que tenía mi hija en su habitación y que a falta de pan buenas son tortas como dice el refrán y como no tengo de nada porque estoy en casa encerrado por ya sabéis porque por la crisis del coronavirus y no tengo nada para pintar pues digo voy a hacer un tutorial desde que lo hago me he puesto a rebuscar por la casa y al final he acabado rebuscando en la habitación de mi hija y he encontrado estos lápices de colores tan chulos que digo pues ya está vamos a hacer un tutorial con esto y ver qué tal sale no venga vale qué pasa bueno ya he visto la foto al principio que no voy a engañaros lo primero para hacer el boceto voy a utilizar el lápiz gris que viene aquí no vamos a ver yo voy poniendo arriba unos carteles con el color aproximado porque en los lápices no viene un color apuntado los he puesto yo más o menos así para irlos organizando pero realmente no viene ningún color vienen así tal cual y allá te las compongas así que bueno este en principio es un gris no entonces como es un color muy neutro y que luego se puede tapar muy bien con lápices de colores pues con él vamos a hacer el boceto no recomiendo nunca hacer un boceto para cosas que aquí con lápices de colores con un lápiz normal porque porque son distintos el lápiz de color no brilla tanto no tiene ese reflejo metálico que tiene el lápiz normal entonces hacéis el boceto con un lápiz luego os va a costar mucho dibujar encima os va a resbalar se va a ver la marca y no puede quedar bien puede quedar bien pero si queréis ahorrar los trabajos y preocupaciones y sudores innecesarios hacerlo con lápiz el boceto con un lápiz de color en este caso el gris que es un neutro o un marrón también si no apretas mucho es decir un color que sea neutro de acuerdo incluso podríais llegar a utilizar un morado si no es muy intenso también se podría utilizar algo que sea de neutro creo que ya lo he hecho cinco veces bueno como esto es muy fácil o sea bueno fácil primero había empezado por la cascada que tiene el agua no más o menos cómo va a ir y las rocas que las rodean que como ya hemos hablado en otras ocasiones las rocas es muy fácil de representarlas porque son figuras que son como si fuesen geométricas sin serlo a qué me refiero que tienen bordes rectos o duros vale pero aún así tienen que estar recortados porque están erosionadas no son cosas perfectas entonces bueno es un poco a la imaginación de cada uno pues ir tirando por aquí y por allá hacerlas de un modo u otro no bueno de todas formas ahora que ya estamos aquí puestos y como sé que estáis todas y todos ahí en vuestras casas bueno puede ser puede ser que alguien vea este vídeo y os saludo a todos los que veis este vídeo dentro de unos meses cuando hayamos vencido al coronavirus de una vez por todas y estemos todos felices y campando por el campo y libres y fantásticos bueno pues cuando veáis esto recordad este vídeo se sacó desde el confinamiento en mi casa y para saludar y para animar a todas y todos los que estamos aquí mayores pequeños niñas y ancianos y los que no son de ninguno de sus grupos y que estamos todos ahí pues eso aguantándonos en casa para que no contagiemos a nadie para no no sólo para que no nos contagien porque bueno si no te contagian pues oye que mala suerte no y te puede ir mejor te puede ir peor pero también es un poco por responsabilidad no un poco no mucho porque si te contagian y tú no te das cuenta como te ha dado un tiempo en manifestarse eso pues tú vas contagiando atrás y esto siniestra todo que pillas y al final cuando te quieres dar cuenta si tú te has puesto malo pero se van a poner 20 más malos por culpa de que tú no te has quedado en casa y eso es un problema muy muy serio aquí en españa que ya sabéis que yo soy español y que en españa y además en madrid ya sabéis que hemos tenido problemas para tomárnoslo en serio los primeros días y eso ha supuesto una diferencia enorme entre que se podría controlar y que no y eso es lo que no se puede hacer ya no se lo puede tomar esto uno a la ligera porque por mucho que estemos de acuerdo no de acuerdo no deja de ser un virus que se esparce una velocidad que da gusto verlo y que da muchos problemas la gente no sólo muere sino que se pone muy malita y ha paralizado la economía mundial y tenemos que ser todos valientes y y decir venga me quedo en casa como sea me agarro aunque sea las paredes para no salir corriendo vale y sólo sólo es algo si es absolutamente imprescindible de acuerdo yo os lo recomiendo ya sé que ya sé que es complicado no que quedarse en casa todos los días y si tienes niños por ejemplo yo tengo una yo tengo en casa tengo dos de mis hijos tengo cuatro hijos dos hijas mayores y otros que otro de 11 y otra de 12 que me mata eso dijo y otra de 4 no y la de 4 está en casa que parece que un león enjauló enjauló y hacemos lo posible pero es muy difícil es difícil tener un niño pequeño en casa encerrado durante los días que haga falta esto que no sabemos cuánto van a ser pero pero hay que hacerlo o sea hay que intentarlo pasarlo a lo mejor posible tener toneladas toneladas de paciencia porque es complicado y luego están las personas que al contrario que en mi caso están solas no tienen a nadie con quien compartir o que les de la brasa todo el día perdón y si también también es duro es muy duro conozco amigas amigos igual que están solos y que no tienen a nadie y bueno pues a los primeros días genial pero luego yo empieces a decir oye que necesito hablar con un ser humano no y menos mal que hoy en día tenemos las redes sociales y tenemos los móviles y tenemos pues muchas maneras de comunicarnos no pero pero aún así oye el contacto humano hace falta hace falta en todo caso sabemos que el mundo después de esto no sé si será igual o mejor o peor pero así que hemos visto todas y todos hemos visto en profundidad que el ser humano puede sobrevivir a todo y que puede aguantar cosas increíbles y en este caso fijaros qué fácil es qué fácil es salvar a tu país no que es quedarte en casa no tenemos ni siquiera que coger las armas ni nada por el estilo como en otras épocas de la historia es quedarte en casa es ser responsable el no salir más que si es imprescindible si sales pues eso con las medidas de seguridad que nos ha dicho al lado la organización mundial de la salud que oye y quieras que no son los que han estudiado estas cosas pueden estar equivocados pueden hacer las cosas bien pero el caso está en que son los que han estudiado estas cosas mucho más que nosotros yo puedo deciros lo que haga falta sobre cómo pintar al clínico pero desde luego de salud necesito que venga alguien que ha estudiado y me lo explique y ya está no voy a dar un malabras a la ya lo soltó a todo y ya aquí lo dejo lo lo casi prometo no lo saco más el tema que yo he puesto el vídeo para que nos animemos todos un poquillo y ahí estoy dando una brasa que no vea por cierto cómo estáis sin lo queréis poner en los comentarios pues ya no solamente pues el típico comentario de que la pieza lo utilizado pero si me ponéis cómo estáis y cómo lo estáis llevando que sepáis que yo no respondo todos los mensajes porque me es imposible pero los leo todos y me gusta saber cómo estáis de acuerdo bueno pues eso bueno habéis visto que lo primero que he hecho después de hacer el boceto ha sido coger un lápiz morado un lápiz morado para hacer el fondo el morado viene genial para las sombras en este caso podría incluso haber cogido otro color totalmente distinto pero en este caso viene bien porque ya sabéis que la técnica de los lápices de colores vale no es coger y dejar el color ya hecho desde el principio sino en dibujar a capas porque pues porque es una técnica seca en los lápices tan secos no es como el óleo o la juaraela o el acrílico o las temperas no puedes mezclarlos en una paleta no hay manera normal de hacerlo cuando se puede hacer con otros pero lo normal es que estamos dibujando en seco y por tanto la única manera correcta de mezclar esto es en el propio papel como lo hacemos haciendo capas de colores no muy intensas para poder ir añadiendo colores encima que sucede pues que al añadir colores encima vamos mezclando los colores como por ejemplo veis aquí yo os pongo aquí pin 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 y ya ha cambiado color ya no está morado verdad pues a eso me refiero vais añadiendo capas de colores esto a ver requiere un poco un pelín de práctica y no siempre sale bien porque tenemos en la cabeza pues la mezcla va a salir así o asado pero muchas veces el pigmento del lápiz que cada fabricante tiene sus fórmulas personales sus fórmulas particulares y lo que pensamos que es una mayor cambio normal resulta que es algo más anaranjado o algo más azul más verdoso y nos nos salen colores como sucios no así que hay que ir con cuidadito con lo de las mezclas ir probando mejor a lo mejor en un papel que tengáis al lado se sabe si pongo este amarillo y encima le pongo el morado que color me sale no lo normal es que sea muy grisáceo pero bueno en el caso está en que lo vayamos haciendo pues así a capas poco a poco sin sin muchas historias luego las líneas veis que yo hago líneas y que no curo todo pues esto tiene una razón de ser cada línea que hacemos cada trazo que repetimos esos patrones que hacemos tienen que tener una coherencia no hay que poner las líneas en cualquier dirección por ejemplo esta roca pues va tienen la cara hacia abajo esta es más plana pues las líneas veis siguen la dirección lo de atrás que hemos puesto que va a ver como árboles pues como la vegetación es un poco caótica las líneas son más caóticas aquí la roca es más plana entendéis ya vais dejándolo porque esas líneas que luego se van disimulando según ves haciendo capas pero si permanecen y si las habéis hecho en direcciones que no son las correctas que sucede que os dan problemas ya no dan la sensación de textura que queréis hacer esto tan importante que hablamos muchas veces las texturas tanto en el lápiz de grafito como en como en carboncillo como en lápices de colores pero sobre todo son lápices de colores y sobre todo es en lápices de grafito es donde las texturas son más como decir son presas son esclavas de la dirección en la que hagáis los trazos entonces si queréis realmente dominar la técnica o queréis que el lápiz os sirva a vosotros y no que os desespere recordad si hacéis una cosa plana líneas horizontales si hacéis una cosa redondeada pues garabatos circulitos o líneas arqueadas me entendéis lo quiero decir o no o sea siempre siempre siguiendo el contorno del objeto que queréis dibujar es muy importante si por ejemplo es una cara pues hay que se puede hacer retratos con las pinzas de colores si queréis hacer una cara evidentemente los trazos tienen que ser súper mega suaves y en trazos que sean no lineales a no ser que sea un tipo de entramado lo que estáis haciendo pero si lo queréis difuminar pues tienen que ser trazos circulares pequeñitos ya me he ido bueno en las cascadas lógicamente en las cuando hay caídas de agua donde va a caer justo abajo donde revienta el agua donde da contra abajo que hemos dejado una parte blanca para que parezca espuma es donde más oscuro tiene que estar justo donde empieza la espuma justo ahí el agua que cae esas líneas para abajo tienen que ser las más oscuras tampoco hay que pasarse porque no tenemos blanco dado cuenta de que estos lápices no son prismacolor ni pasta color ni nada de eso son lápices de colores de gama escolar no tenemos nada blanco para darle entonces el único color blanco que tenemos a nuestro alcance es exactamente el del papel le pasa lo mismo con la cual era tenemos bueno ahora tiene su papel su color blanco aunque no se utiliza mucho pero está ahí pero a la hora de la verdad a la hora de dibujar con lápices de colores el blanco lo tenemos con el papel oye hay juegos de lápices de colores súper caros que tienen que sabéis de qué marcas os hablo que tienen su blanco y que va genial o incluso puedes darle un toquecitos con témpera blanca por ejemplo con acrílico blanco con rotulador blanco lo que tengáis y en un momento dado os puede sacar del apuro y si algo os ha ido así pues eso os puede venir muy bien de acuerdo puede venir perfectamente y entonces lo siguiente que vamos a hacer ahora cogemos el marrón y vamos a hacer los los trazos de así de las ramas verdad si me he distraído un poco pero estoy oyendo una voz así muy fuerte y juraría que la vecina que está hablando con su hija o algo así a voces y no tengo manera humana de atraerme así que soy voces de fondo ya sabéis de lo que ha pasado creo que soy un poquito de fondo no lo sé la verdad que yo oigo más por el micrófono mío que por lo que luego se le ha grabado bueno vale pues hacemos eso en las ramas pues unas tienen que entrecortadas para que vea que se vea que está detrás de la vegetación y otras continuadas pues eso porque están delante de nosotros las vemos perfectamente no tiene tal vez como poco a poco el dibujo va tomando vida tomando cuerpo pero ahora ya os lo digo creo que ya lo dicho como dos 200 200 millones de veces puede ser que la técnica del lápiz de color es muy bella es tremendamente bella y tremendamente versátil que la podéis utilizar estéis donde estéis pero tiene una desventaja enorme y os voy a decir cuál es es muy laboriosa es verdad es muy laboriosa hacer un cuadro relativamente grande fijaros el tamaño de mi mano y el papel o sea no no es que sea un cuadro de tres metros de alto pero si es un señor papel y que sucede que rellenar y hacer todo esto requiere mucho mucho trabajo vale entonces si tenéis problemas en las manos o lo que sea ya os recomiendo yo cualquier otra técnica pictórica que os va a ir a lo mejor un poco mejor de acuerdo pero sí pero si os apetece y queréis probar esto ya os digo que va a resultar muy pero que muy muy tentador porque da muy buenos resultados vale bueno de hecho hay hay verdaderos maestros yo no yo no no es mi técnica favorita no es mi técnica favorita pero si es una de las que más me gustan a la hora de la portabilidad como en este caso fijaros estoy encerrado en casa me he encontrado sin materiales y con los lápices de mi hija puedo perfectamente hacer una obra que puede que no va a ir a un museo pero oye a mí me ha supuesto una satisfacción y de paso os puedo enseñar cómo se hace la técnica así que fijaros mejor imposible ya está bueno otra cosa cómo se difuminan estos estos lápices hay varias maneras una es una es por ejemplo con un pincel no lo voy a utilizar aquí hoy voy a hacer la técnica completamente en seco pero tenéis otras maneras por ejemplo si tenéis alcohol alcohol del de la farmacia del que te dice pan o herida cuando te cortas algo pues ese el de 96 grado de toda la vida lo echéis en un cacharrito y con un pincel podéis difuminar un poquito el alcohol no difumina excesivamente vale difumina un poquito nada más y pero va bastante bien a la hora de hacer algunos detallitos algunos toquecitos y tal que a lo mejor se ha quedado y queréis que sea más suave os puede venir bien por ejemplo otro método de difuminar los lápices de colores es con aguarras es decir esencia de trementina es decir pues eso aguarras que le va muy bien ese sí que difumina a lo bestia y que utilizarlo con toquecitos muy pocos con pincel igual con un pincelito muy escurrido porque sí que arrastra completamente todo así que si queréis difuminar algo pues que sea muy poquito a poco con mucho cuidado y con el pincel súper escurrido porque ahí te lo difumina entero o directamente te emborrona todo el dibujo así que hay que tener mucho cuidado en ese aspecto ya sabéis que una de las cosas más bonitas que puede hacer un dibujo o una pintura es hacer buenos difuminados buenos degradados tanto el lápiz con pintura con óleo con lo que sea pero también puede ser la manera más sencilla de dejar una pintura o un cuadro muy soso que no tenga ningún tipo de personalidad o que todos los detalles se pierdan y no nos damos cuenta porque estamos embebidos en esa pintura y ya no queda bien así que bueno pues eso vale bueno más sonar móvil hoy no es mi día para el tema del audio del vídeo mira ante la vecina hay unas cosas de verdad yo lo siento mucho pero no puedo hacer nada porque aquí no tengo yo medio menos mal menos mal que me había traído el micrófono no broma me había traído el tipo para hacer unas cosillas que quería hacer a casa antes de que decretaran esto porque a ver realmente si podría haberme en los primeros días podría haberme desplazado por temas laborales después me desplazado a mi estudio pero me pareció que estaban mis hijos están no me pareció de recibo entonces luego ya pues no lo puedo hacer y ya está entonces no tal lo que sí que es verdad que a lo mejor a lo mejor tengo suerte y consigo un pequeño juego de pinturas para la semana que viene si aún no nos han dado el visto bueno de salir a lo mejor si puedo conseguir un pequeño juego de pinturas de manos de esos maravillosos y heroicos mensajeros de amazon que lo digo sinceramente porque lo veo por aquí repartiendo que están repartiendo todos los días los de amazon y de todas las compañías están manteniendo el país a flote y les he pedido unas pinturillas y por lo visto me lo traen durante una semana y media así que si hay suerte pues a lo mejor puedo hacer un tutorial de pintura y si no pues seguiremos con el dibujo que no pasa nada y muy bonito y no lo pasamos todo muy bien y juraría juraría que casi todas y casi todos los que estáis aquí presentes viendo este dibujo tenéis un lápiz en casa a que sí aunque sea un lápiz venga que sí pues eso que hay que dibujar que hay que pintar que hay que hay que darle rienda suelta a la creatividad y además no hay cosa que te haga pasar más el tiempo más rápido que plantarte una música guapa así es de fondo para te pones una música buena del youtube o del spotify si lo tenéis o del tocadiscos lo que tengáis vamos tocadiscos ya no se dice tocadiscos verdad se dice giradiscos puede ser es que yo tenía un tocadiscos cuando era joven ayer no los venden a vender giradiscos que están carísimos además cuando eran antes bueno bueno que lo que vamos que os ponen música y os ponéis a dibujar oa pintar o lo que tengáis con y os ponéis ahí y bueno se te abstrae la mente se te pasa el tiempo volando luego te sientes genial aunque incluso hay veces que puede ser que el dibujo se agachó un churro que se que sepáis que a todo el mundo le pasa no pasa nada si es un churro pues mira es un churro artístico no pasa nada por eso lo importante es dejar que nuestra mente se libere y dejemos de pensar en estas cosas tan preocupantes un rato y de paso pues sentirnos bien y oye quién sabe lo mismo nos sale una obra maestra que dentro de 500 años están exhibiendo en los mejores museos del planeta l porque entonces no sabremos ir a vivir al otro lado de la glacia yo que se siento por hablar de algo y madre mía bueno no os lo aseguro estoy consciente y no me pasa nada en la cabeza soy el mismo de siempre y de aquellas y aquellos que me conocéis ya sabéis que no hay manera yo soy así no hay remedio bueno para todas y todos aquellos que aún no lo hayáis hecho no sé qué estáis pensando en hacer que no os habéis suscrito a mi canal vale si no os gusta pues no os suscribáis por favor que no quiero gente ahí sufriendo no pero si os gusta suscribiros y darle a la campanita para que youtube que es muy amable y un majo y además nos ha ido está ahí pues que os avise cuando subo nuevos vídeos vale estos días por cierto pues habéis dado cuenta de que los vídeos que subo no están en la periodicidad habitual normalmente subo uno o dos por semana y más o menos los mismos días más o menos que sabéis que nunca lo cumplo pero da igual el caso es que estoy subiendo un poco de manera más anárquica cuando puedo porque no siempre tengo tiempo aunque parece mentira estoy ya estoy en casa no siempre tengo tiempo y no siempre es factible pero intento subirlo sobre todo porque primero porque a mí me gusta estar con vosotros vamos a ser sinceros y lo sabéis las todos los que habéis estado aquí durante mucho tiempo y me conocéis sabéis que más de una ocasión me habéis sacado a mí a mí no vosotros a mí me habéis sacado del agujero cuando estaba muy malito y me he puesto malito y vuestros ánimos me han sacado mucho adelante así que digo que menos que hacer algo que nos podamos entretener no que se puedan entretener que que menos aunque sea una tontería como ésta que pues eso y en lo que estemos posible pues entre todos pues nos podemos ayudar un poquito y nos podemos colaborar realmente hoy en día lo que estamos viendo gracias a las redes sociales a youtube al instarán a las cosetas es que no estamos solos a pesar de que estemos en casa es que no estamos solos hay gente que está igual que nosotros y nos y aunque no nos veamos nos damos abrazos virtuales como digo yo y nos vemos y decimos venga para adelante oye yo no había dicho hace un rato que no iba a hablar más de esto mira de verdad hay veces que a mí si yo estoy doy gracias doy gracias a que youtube aún no ha inventado el capón virtual eso de que traen un toque en la cabeza de que calla ya porque es que si no estoy seguro que más de una y más de uno ya me había dado un capón porque yo digo las cosas y luego me enrollo y se me va la pelota que le vamos a hacer cada uno como es y dicho esto os habéis fijado os habéis fijado que de lo que menos he hablado en todo este vídeo que mira que el largo que son media hora que lo que menos he hablado de este el dibujo y debería porque por ejemplo esto que está haciendo aquí atrás es muy importante habéis visto que he hecho capas y la capa de abajo va en verde oscuro y las zonas de más de sombra voy a oscuro es lo que quería deciros en lápiz de colores se dibuja de claro a oscuro es decir damos primero las capas más claras y luego las vamos oscureciendo y dándole más intensidad porque es muchísimo más sencillo es decir es mucho más fácil oscurecer una zona y darle más carácter y darle más color que aclararla que es casi imposible por eso parece de pelo grullo pero no lo planteamos y empiezas a dibujar ahí papá papá y te pones ahí a dibujar la zona más oscura del dibujo y muy bien perfecto de acuerdo pero cuando quieres aclarar algo no puedes porque ya no hay manera está totalmente en borno entonces por eso hay que ir capa a capa de desde los colores más claros hasta los colores más oscuros aunque luego al final luego utilicéis por ejemplo pues el blanco si os habéis fijado en la caja de los colores que se ha enseñado había un color blanco sabéis para qué sirve pues no sirve para pintar líneas blancas a no ser que estéis dibujando encima de una cartulina negra en ese caso sí pero si estoy dibujando encima una hoja blanca sobre todo en la utilidad que tiene es para mezclar los colores y para suavizar y difuminar tú dibujas con el blanco pin 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 encima no lo hayas dibujado y se difumina ahora después lo voy a utilizar y lo veréis y esa es la utilidad que tiene este color en la mayoría luego hay marcas en las que son mascarillas no mascarilla de la cara máscara de cara de que valen más dinero y el que el caso está que son más caras y que tienen pues eso pues un blanco que sí que pinta de verdad no y que ayuda a dar toques de luz y todo eso pero la mayoría de las cajas de lápices de colores del planeta las que tenemos al alcance en cualquier tienda y supermercado esa es el blanco sólo sirve para lo que os he dicho o para difuminar un poco para suavizar un poco los trazos para mezclar un poquillo los colores a base de flotar encima de las rayas o para incluso para hacer algún tipo de textura pero no valen para pintar las líneas blancas no las vais a ver por más que apretéis el lápiz a no ser que dibujéis encima de algo negro por ejemplo una cartulina o papel de dibujo negro que lo hay y es maravilloso de pintar vale bueno vamos allá como una cosa así sí sí mira ahora que estoy dibujando el agua está os habéis fijado una cosa cada vez que doy un color un color en la en el cuadro que son más o menos todos son bastante armónicos por cierto os habéis fijado que suelo añadir un poquito de ese color al agua los colores más cálidos los pongo más cerca de mí y los más fríos más cerca del agua pero solo añadirlos un poquito porque porque el agua que está aquí que es calle de la cascada está que ya viene el río por aquí que tiene poca profundidad en el fondo pero también refleja la luz de lo que le rodea por encima en este caso las rocas la vegetación el musgo de las rocas todo eso en parte la luz rebota ahí la luz del sol o de lo que sea no de lo que sea no del sol rebota y le da al agua entonces desde nuestro punto de vista esos colores tienen que estar presentes en ese agua aunque sea de un modo sutil pero tienen que estar siempre presentes utilizar prácticamente todos los colores que vas utilizando en ese agua de un modo coherente vale de un modo que no que no digas un trozo azul otro trozo verde otro trozo amarillo otro trozo naranja porque sería un caos y un batiburrillo tremendo y sobre todo al agua no le añadáis los colores cálidos no hay naranja ni rojo porque eso si va a hacer un amarronamiento hay un muy chapucero y va a quedar muy sucio no iba a quedar bien y va a quedar bien el color entonces es mejor que los los cálidos no los hagáis podéis sugerir por ejemplo que haya rocas en el fondo como voy a hacer ya en un momento por ejemplo se puede hacer queda muy bien podéis hacer un poquito de reflejo pero fijaros que este agua está en mucho movimiento cuando cae el agua de la cascada lógicamente el agua cae con mucha fuerza entonces mantiene muchísimo movimiento en ese río y es muy difícil que haya un reflejo de espejo que tú veas ahí reflejada la roca con todo lujo de detalles porque es casi imposible bueno esto es al final estudiando un poquito de gris este toque lo que le hace es aumentar la sensación de la realidad y si es en el fondo la profundidad de que rápido parece más más lejos esta parte del bosque porque pues porque los colores que el gris nos hace que los colores sean menos vivos vale va a hacer no es para que veáis color gris sino para apagar un poco algunas zonas en los que los colores a lo mejor han quedado muy chillones hay que intentar que lo que está el fondo que lo que está lejos no no sean colores muy vivos porque entonces se nos vienen visualmente hacia adelante y ya no tenemos sensación de profundidad vale también nos sirve pues eso si alguna cosa ha quedado demasiado chillón o tal pues nos sirve para hacer esos esos detalles nos va a venir pero que muy requete bien vale por cierto estoy utilizando un papel que tengo en casa ese sí que lo tenía de 170 gramos y me va bastante bien si no tenéis e intentad utilizar pues os puede venir bien para un papel incluso de fotocopiadora de 80 gramos del blanco del que utilizamos para escolar lo podéis llegar a utilizar un blog de dibujo lo que tengáis por casa pero si el papel es muy fino tenéis que tener mucho cuidado de no apretar mucho los lápices y con cuenta que está usando muchas capas de lápiz entonces es mucha mucha fricción estéis desgastando el papel si el papel es muy fino y apretáis mucho pues se os puede romper así que si es el papel es muy fino con cuidado y porque digo esto pues porque sé que no tenéis la posibilidad de salir ahora y voy a comprar entonces tenéis que si tenéis que apañaros con lo que tenéis pues hacer así repito si estáis viendo este vídeo dentro de cinco años pues podéis ir a donde os dé la gana a comprar lo que queráis mira con un poquito amarillo vamos a hacer nuestros toques de luz aquí para que se vea donde viene el sol vale luego los los apagamos un poquito pero así que se vea un poco más de lado verdad si está muy bien pero oye pero esto aquí no hay luz no le damos un poquito luego lo matizamos un poquito y ya está igual como aquí el vamos de claro oscuro pues doy primero el amarillo veis en esta parte de arriba de las plantas o en las rocas donde quiera darle de toques amarillos y luego yo lo matizo con algo más oscuro si es que quiero matizarlo así de simple igual el amarillo veis lo doy aquí en esta zona que está cerca de mí no lo no me meto muy para adentro no me meto cerca el agua porque quiero que esa zona quede más fría vale que ahí está viendo el agua y está más a las sombras rodeado de rocas ahí no debería de dar tanto la luz del sol así que la dejo más fría y ya matizó matizó con un poco de verde y queda pues eso creo que bastante bien y bueno pues yo creo que esto ya básicamente me faltan cuatro toques cuatro toques y quedaría hecho no sé qué más no sé qué más podría deciros para animaros y deciros que falta poco lo tenemos dominado lo tenemos súper dominado ya sé que he dicho ni hablar más del tema pero es que como no vamos a ver de ese tema hoy en día ahora mismo pero lo vamos a lograr dentro de muy poquito vamos a empezar a ver cambios significativos ya veréis que rápido nos sacan una pastillita que no la tomamos y nos inmunizamos los que no lo hayan hecho ya y los que están malitos se van a poner mejor porque os deseo lo mejor a los que estéis ya malitos y lo tenéis puesto os deseo recuperación rápida pronta y fuerte y un gran abrazo para que desde el corazón desde que ya sabéis que yo soy un buen sentido que bueno que lo vamos a lograr lo vamos a lograr y vamos a salir adelante de acuerdo bueno otra cosa como habían quedado las sombras aquí un poco flojas utilizo un azul oscuro veis yo paso de hablar unas cosas a un oscuro que luego lo matizó igual para que no quede así chillón vale aunque alguna zona la puede dejar ahí si quieres azul si te apetece y te gusta lo puedes dejar azul y queda de ahí muy bien o sea no hace falta que matizarlo mucho yo que estaba aquí aburrido lo podía haber dejado un rato pero mira oye es así parece que no pero va a quedar como marco más intensidad es que los contrastes son los son todos los son todos tanto en dibujo como en pintura entonces es muy importante lograr contrastes y si ponéis un marrón anaranjado yo lo dedujo que su marrón anaranjado cuando lo he visto aunque podría ser perfectamente un ocro oscuro o algo así lo mezclas encima del azul marino pues que tenéis un gris más oscuro y en sombras mejores y encima la parte de arriba de la roca pues veis cómo queda como más natural master rosa y de paso pues pues eso más natural ya está si nos toques en los finales detalles de final es donde tenemos todo donde tenemos todas las cosas pero sin haber hecho la base del principio por mucho detalle que des ya sea dibujo ya sea pintura te va a quedar pues de aquella manera el gris no lo voy a dar donde he dado el amarillo porque quiero que esa parte esté brillante lo de en los lados para que para que la luz del observador se me vaya donde yo quiero que es el río cascada y el fondo del sol veis y se me va todo para allá y recorre la recorre el cuadro la mirada no les estoy obligando como pues es somatizando si los colores de los bordes de los lados son menos brillantes pues la gente se va por donde es más brillante así de simple si es que es así bueno pues esto ya está qué tal os gusta pues venga os veo en el próximo tutorial cuidaros muchísimo y un fuerte abrazo chao y y y y y y